FANTASTIC SHOW PRESENTA Stranger Things 3 Los hermanos Duffer explican el final con Star Wars Stranger Things 3 tal vez sea la última gran cosa que le ha sucedido a Netflix Los meses más recientes de este accidentado 2019 para la plataforma de Netflix Se refleja en la serie, que se muestra desgastada en algunos aspectos Pero por fin afinó algunos detalles urgentes para regalarnos una temporada bastante entretenida en general Sin embargo, uno de los puntos que provocó mayor revuelo y controversia fue su desenlace Particularmente con el que le sucedió a Hooper En donde todo apunta que está muerto luego de sacrificarse para cerrar el portal que amenazaba a nuestro universo Aunque hay muchas teorías acerca de ello, que en un video pasado hablé de ellas Sin embargo, fue solo cuestión de tiempo para que comenzaran a circularse teorías Como ya dije, que dibujaban paralelismos entre Stranger Things y Empire Strikes Back En donde el alguacil fungía como el Han Solo de esta trama Siguiendo este parámetro y aunado con la escena final post créditos El consenso colectivo de quienes respaldaban esta línea es que Hooper en realidad está vivo Similar a lo que le pasó a Han Solo con la carbonita entre Empire Return of the Jedi Sonaba descapillado un poco bastante Pero los hermanos Dooper creadores de la serie terminaron confirmando más o menos esta teoría En una charla con la gente de Entertainment Weekly Siempre hablamos de Empire Strikes Back Siempre quisimos darle un final más oscuro Siempre quisimos darle un momento de sacrificio como el de Han Solo Al personaje de Hooper Así que los hermanos Dooper no confirmaron al 100% Y de manera directa que Hooper está vivo Aunque confirman que sí se basaron en la narrativa de Star Wars Para marcar el arco del personaje Así que es prácticamente seguro que el tipo no está muerto Pero será necesario esperar a Stranger Things 4 para así confirmarlo ¿Pero tú opinas acerca de esto? Déjame saberlo en la sección de comentarios Bueno, esto es todo por esta vez Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!